Carta mi amigo, ansiedad dentro de mí, cansada, árduo trabajo, pienso en ti, todas las horas quiero sanar, paz quiero para mí, desafío mi vida, familia a mi alrededor me atora, perdón, no pensé en ti, te di la espalda, enojada, ira dentro de mi ser, noche larga, pienso en ti, sueño con ojos abiertos, ocupada mi mente, un cuerpo mi ser libre hoy, ansiedad dentro de mí, anhelo verte, estás en mi corazón, distancia corta, no supe valorar tu amor, profesabas, contraria mi vida, estás en mi mente, abierto mis ojos, sentimiento presente, estás cerca de mí, dolor y lágrimas, error no saber valorar, tu amor que me dabas, amor te pierdo, pierdo mi alma, sentirte de nuevo, deseo encontrarte cerca de mí, partido está mi corazón, mo te pierdo, Gracias por ver el video.